Cuando peleamos por el pastel Ay, esto es sencillo, Goofy Piedra, papel o tijera Pero no te estarás quejando Vamos, piedra, papel o tijera Gané, piedra Ay, no puede ser Dame una nueva, vamos Ay, bueno Piedra, papel o tijera Ay, esto lo perdí Para que vea, ratapuerca Ay, ahora sí, vea aquí, Goofy Ay, no sea tramposo, Mickey Ay, ay, ay